Hola que tal nuevamente aquí mostrándoles un video en el cual les voy a mostrar como instalar el Firefox OS Ya saben que salió una versión de Firefox OS para teléfonos móviles haciendo o tratando de hacer la competencia ante Android Y pues bueno, entre otro sistema operativo como iOS y Windows Phone Pero ahora resulta que Firefox sacó su versión y está basado en HTML5 para hacer aplicaciones Pero bueno, ¿cómo ejecutamos esa máquina? ¿Cómo podemos probar Firefox OS? Pues muy sencillo, teniendo en cuenta que debemos de tener de las últimas actualizaciones de Firefox En este caso yo tengo la versión 31 Entonces aquí ya viene la barra un poco diferente desde la versión 30 Pero la 31 ya está más completa para esto Nos vamos aquí a esta sección, al menú Lo abrimos y hay muchas opciones Entre ellas está desarrollador Damos clic y nos vamos aquí a app manager Entonces al abrir este app manager pues podemos utilizar Firefox OS Y otras aplicaciones también, no solamente eso Pero bueno, aquí vamos a ir al grano y vamos a utilizar Firefox OS Lo que tenemos que hacer es instalar el simulador Para ello vamos a, en esta parte de abajo, iniciar simulador Como no lo tenemos y no está detectado Dice que no hay simulador instalado Vamos a instalarlo Ok Nos va a enviar a esta página De que usemos el complemento Damos clic en el botón install simulator Y nos va a enviar aquí a app manager addons Aquí está el simulador de Firefox Y la máquina de ADB Aquí lo que podemos utilizar Es cualquiera de estas ramas Está la estable, la beta, la inestable Y otra inestable en diferente versión Entonces lo que vamos a hacer es correr la estable Nos aparece siempre esta opción De que Firefox evitó que el sitio pudiera instalar este software en nuestro equipo Es por seguridad Tenemos dos opciones Y en esta le damos permitir Entonces se empieza a descargar 78.7 megas Bueno, hasta ahorita A menos que crezca más Firefox OS Así que esperamos estos tres minutitos Mientras, pues les comento que la verdad está muy sencillo de instalar, de correr Aquí viene mucha documentación Como ven aquí, este, cómo administrar aplicaciones Cómo usarlas Este, cómo crearlas Entonces, prácticamente tenemos muchas, mucha, mucha ayuda por parte del personal de desarrollo de Firefox Además de la comunidad Entonces, este, tenemos todo lo necesario para los simuladores Para correr, este, no solamente de Firefox De Firefox OS, sino de Firefox en sí Este, del explorador Ya, solucionador de problemas Cómo configurar tu dispositivo Que también nos permite, este, enviar un dispositivo X Pues, este, bueno Dispositivos, cómo se llaman Para hacer más específicos Dispositivos que tengan Android Se ha probado ya en algunos, este En algunos dispositivos Instalar Firefox OS De los que tenían Android, sobre todo Este, creo que en las versiones de Samsung Este, se hacía Bueno, se hace este tipo de De experimentos, ¿sí? Entonces, este, pues Prácticamente es un Es un kit muy bueno En teléfonos Alcatel No recuerdo, este, bien los modelos Aquí en México Ya se venden Entonces, este, pues Es un muy buen, este, kit Aunque, pues, sí También ha habido muchos comentarios De que tratan de ser la competencia de Android Este, que cómo pueden sacar este Este software Y, bueno Mucha molestia de mucha gente Pero, pero bueno Al final, este, pues La gente decidirá con qué quedarse Así que, pues, bueno Aquí simplemente lo vamos a probar Y, pues, la verdad Funciona muy bien Para lo poco que lo he utilizado Este, a diferencia de la máquina virtual De Google De que hay que descargar, este Sus paquetes Este, la máquina virtual Unos paquetes que necesita Y todo eso Pues sí, es Esto es más rápido Y, pues, sobre todo Que funciona sobre el mismo Explorador web Así que, este Ya nada más esperamos un minutito A ver, este, que Que es lo que sigue Porque ya nada más es muy fácil Así que, pues, ya nada más es muy fácil Ya nada más unos cuantos segundos Este, saben que dependemos también del ancho de banda De nuestro internet De nuestro proveedor de internet Así que, pues, sí Hay que ser un poco pacientes Pero sí tiene una buena Una buena carga Este, este software Bueno Es un sistema operativo Y, bueno, listo Ya cuando acabó Nos aparece esta ventana Que instala complementos Solo de autores que confíes Él, pues, como es un autor Que confiamos Pues le vamos a poner Instalar ahora ¿Sí? Ya lo instalamos Y prácticamente Ya quedó listo Cerramos estas ventanas Abrimos otra vez el menú Nos vamos a desarrollador A app manager Y ahora sí Iniciar simulador Y aquí agregamos Firefox OS Bueno, damos clic en Firefox OS 1.3 Iniciamos Ahí corre la máquina Ahí está iniciando Como que el dispositivo Y listo Ahí tenemos cargado Firefox OS Es un simulador Recuerden Pero también se puede hacer Este Algunas Algunas exploraciones Aquí Por ejemplo A ver Vamos a ver Si estamos conectados A internet Vamos a buscar Este DuckDuckGo.com Parece que Que no aparece nada O más bien No estoy como Conectado a A la red Bueno Que ahí nos marca Que sí Pero bueno Aquí tenemos La misma barra De herramientas Para conocer un poco Un menú de configuración Que se parece Entre Windows Phone O más o menos Este IOS Bueno IOS ¿Sí? Entonces aquí tenemos Este Ah Es que aquí sí se conecta Algunas redes Pero Vamos a ver ¿Qué es lo que pasa? ¿Sale? Según ya estamos conectados A una red Este Tenemos Bluetooth Sonido Aquí no se escucha casi Pero bueno Este Ah sí Tenemos para cambiar El lenguaje Obviamente aquí ya viene En español Los menús Son muy rápidos La verdad No ocupa mucho espacio Este teclados Pues ahí Podemos seleccionar El teclado que querramos Todo eso ¿Sí? La memoria Pues se basa en el espacio De nuestro disco duro Este datos multimedia Batería Sería todo ¿Sí? En este caso yo estoy en una laptop Y agarra todos esos Esos dispositivos ¿Sí? Este Pues prácticamente sería todo Sería cuestión de que lo checaran Eh Y lo probaran A ver este ¿Qué tal está? ¿Qué tal funciona? La verdad Bien Yo lo veo Bastante ligero Pero no sé Aquí podemos cambiar este ¿Cómo queremos que se vea? Este Podemos hacer todas las pruebas Aquí trae Firefox por defecto Vamos a ver si Si busca la página Parece que no ¿Por qué no está? Ah sí Perfecto Sí tenemos este Internet Vamos a voltearlo Ah Así me gusta más Entonces prácticamente sería todo Espero que les haya gustado Este pequeño tutorial De cómo instalar la máquina Bueno El simulador De Firefox OS Para que lo probaran Este Nos vemos el siguiente video Y nos vemos La próxima Bye